27 baritos, 27 barros Raza, hasta este punto sería lo más barato 170 baritos a tratar 78 baritos Raza, 135 baritos por ella 276.500 a tratar ¿Cuál es la troquita de trabajo más barata que pueden encontrar en Actopan Raza? Hablemos de todas, Nissan Cita, Silverados, S10 ¿Cuál es la troca más barata para ustedes? Ahorita vamos a hacer un recorrido desde la parte de atrás de aquí del tianguis de Actopitan Hidalgo los días miércoles Les dejo la dirección por aquí en la estancia Camino a la estancia y dice miren y Actopitan para que se vengan con toda su familia Silito mordido, taquito placero, buscando la troquita más barata el día de hoy Yo soy Canales, arre canales Muy bueno racita, vamos a dar inicio a este videito desde la parte de atrás del tianguis Esto lo van a encontrar pasando el primer bordo donde van a encontrar todas las troconas Desde aquí nos vamos a arrancar con una F250 Super Duty para el trabajo Como les dije por ahí en el intro vamos a hacer puras troquitas de chambas Una camioneta que viene en 6.2 tamaño de su motorzote La Ariad Super Duty para la chamba Doble cabina, demasiado grande razona Es título y pedimento y es automática B10 su motor Yo creo que de las más chonchas que vamos a encontrar Están pidiendo 105 mil varitos por ella ¿Quieren verla? Iré nada más B10 perros, a su madre de trocona Están bienvenidos a arre canales, comenzamos Carnalito, buenos días, ando haciendo por aquí un videito para YouTube 45 varitos, una Ranger 87, 4 cilindros full Y es estándar automática carnal Estándar, la vamos a ver por aquí rápido Esto nos vamos a ir recio, recio carnal Porque justamente para que no se aburran Luego me dicen, ah es que te quedas mucho con las trocas Que no sé qué 45 varitos podría ser esa No creo, a ver si encontramos una más, más baratita Aquí hay una silverado de las que me hubieran estado pidiendo ¿No sabes de quién sea esta, hijo? No Ahí hay un teléfono ¿De quién? ¿No sabes de quién es, hermano? No ¿Cómo estamos? Es para YouTube Arre canales, están mis redes por ahí 55 varos, título 8 Automática, ¿verdad? Ahí dejo su teléfono, jefe Gracias 8 cilindrotes, año 91 55 varitos, mijo 7, 77, 21, 10, 60 62 Cabina y media Silverado, 1500 Altísima Del Chamirreas ¿Cómo la ven, Razona? Aunque no todas las que vayamos a grabar Necesariamente son de trabajo Pero me gustaría enfocarme más en ese sector, ¿no? De chamba, entre Nissan, Toyotitas Carnal, buenas ¿Cómo estamos? ¿Cuánto pides por tu Nissan, bro? Estoy grabando para YouTube, hermano ¿Año? Año 97 130 varitos Una Nissan cabina sencillita Cuatro cilindros Placas nuevas Morenistas Por acá del señor Andrés Manuel Que ya justamente son los colores Estándar Todas son en ese En esa caja raza He visto muy poquitas Que en automáticas Pero son un poquito más viejitas Una camioneta en todo pagado Título pedimento En año 97 Ahí vamos caminando Un poquito despacio Duro Para ir avanzando, jefe ¿Es de usted la rojita? Sí ¿Cuánto pide? 150 ¿150? ¿En año? 95 De stock le llaman Así de esas Chulas Lo van a ver en YouTube, jefe Gracias Buen día Las que sí quiero grabar Son estas dos Nissan Miren que las había visto por acá Cuando estábamos caminando Buenos días Disculpe ¿Cuánto pide por su NASA? No la estoy grabando usted No estoy grabando yo 130 Y la rojita A esa parte 130 varitos Esta azulita raza Con plaquitas de Oaxaca Es 90 y algo Cabina y media También viene en estándar Estoy seguro Y de este lado Tienen un año 93 Miren que la andan Checando y todo ¿Cuánto jefe? Buen día 5-8 ¿Título? Factura Ah 58 varos La están viendo No interrumpo raza Pues bueno raza Ahí les dejo Estas dos opciones Si quieren venir por acá A verlas y demás Vamos a seguir caminando De este lado No hay teléfonos Pero más o menos Para que ustedes Se den cuenta De cuánto valen Las truquitas Este A veces eso pasa No nos dejan el teléfono Pero también está chido Para que ustedes puedan Venir por acá A verlas Con sus propios Ojos Razona Es tuya carnal Ah Yo ando dirigiéndome Con el señor ¿Cómo estamos hermano? 58 varos Razona Año 87 4 cilindritos Sería yo creo que De 45 Nos brincamos A 58 varos Vamos a ver Si hay alguna otra Que lo dudo raza Lo dudo Justamente porque Las truquitas Pues todas están A precios chidos Por lo mismo De que son Bastante cotizadas Y más las Nissan Yo creo En cualquier sentido Miren por aquí Nos encontramos Una S10 Y una Silveradota Grandísima De quien Cerata Preguntamos Buenas jefe Es de usted esta Silverado ¿Cuánto está pidiendo Por allá? 55 55 8 cilindros ¿Verdad? 55 varos Esta grandísima Raza Está bien La neta De precio Vean lo altísima Que está Una 2500 Me parece Nos encontramos La 1500 La primera Por ahí ¿Cómo la ven? Está chula Raza Amigo ¿Cómo andamos? Aquí andamos ¿Cuánto quieres Por tu Ranger Canalito? 40 Varitos Año Año 84 Raza 40 varos 6 en automática ¿No hermano? Estándar 6 en estándar Esta desplaza A la otra Ranger Que nos habíamos encontrado Por 40 varos Hasta este punto Sería la más chida De precio Esta podría ser Incluso la más baratilla Vamos a preguntar Por aquí está el amigo Canalito Buenos días ¿Cuánto estás pidiendo Por tu troca? 27 varitos 27 varos Raza Hasta este punto Sería lo más barato De camionetitas Model 82 El motor 1800 Estándar La están vendiendo O la están cambiando 27 varitos Para toda la raza Que se preguntaba Que si había trocas De menos de 30 Ahí está La raza La más barata Hasta este punto Bueno mi razona Como ven Las trojitas Hasta este punto Vean esta rojita Aquí Bien hermosa Señorita Buenos días ¿Cuánto pide? No es de usted A ver ahorita Preguntamos Esta está Perrita raza Bien bien bonita Buenas jefe ¿Es de usted la Datsun? Sí ¿Cuánto pide amigo? Estoy haciendo Estoy haciendo Un video para YouTube Ahí tengo un canal Se llama Arre Canal de suerte Le paso Mis redes 70 varos Dice verdad ¿Qué motores? 1800 1600 1600 En año 1970 A su madre raza En años Va a ser todavía De las camionetas Más antiguas El interior El interior es original Jefe Vean razona Una datsuncita Que chuladas De camionetas Mi abuelito Tuvo varias De estas 1500 Jefe Ah ese se lo puso Usted Ahí está Razona Un poquito Los interiores Este Es título ¿Verdad? O es factura Factura Esta raza Está muy buena Por el precio El año Yo creo que valdría Muchísimo la pena Preguntarle Por aquí Al que fase Si quieren verle Y demás Iré nada más Raza Calense Esta ranger Está Para empezar Viene ya con placas Nuevas Eso tienen que considerarlo Es bien importante Que también no traigan Muchos adeudos Para que no paguen Tantísimo Viene a nombre Del vendedor Con todo pagado Viene en título Y pavimento original En año 88 Cuatro Cilindritos Raza Y de nada más Y en estándar Esta si está chula Esta valdría la pena No está tan ultrajada Viene pues con sus detalles De su año Obviamente es una camioneta Este Pues de segunda mano No De uso De uso diario Entonces pues Obviamente trae sus detallitos Pero En exterior En interior Si es lo que se ve Jefe Nada Picada Razona Miren Ahí tienen la batea Para que le vayan calando Más o menos El power Mijos La mamacina Y que creen Están pidiendo por ella 78 Varito Raza 78 En año 88 Les digo en título Y pedimento Ahí les dejo el teléfono Amigos Acabo de ver La primerita Este S10 Por aquí Miren Vortex P6 Ahorita vamos a ver Cuanto están pidiendo Buenas jefe Buenos días Están haciendo un videito Para Youtube Tengo un canal Arre canales No se me haya visto por ahí No No ¿Cuanto pide por su S10? 96 90 Ahí viene 96 varitos Es título B6 Añito 2000 Caja californiana En cabina Y media La primera S10 Del día Raza En 96 varones Por ahí les voy a dejar Un contacto Si quieren Esta caja Es rara verla Incluso Por ejemplo Hasta en las silberados También Digo si la encontramos Pero es más escasona Y hay gente Que la prefiere A mi gusto Me gustan demasiado Esas Porque le dan Como otro estilo También Y perrísimas Mamalonas Estas son más Como para cotorrear Ah chinga Pues aquí está Este Mi amigo El buchón A la verga Y ese telefonísimo Precio carnal 159 Por la otra 159 Y 139 Por estas Obviamente Si son de chambita Buenos días Como estas Como estas Soy de Guajutla Mándele un saludo A alguien Ya que A Guajutla A mi hijo A Oscar Oscar Adiós Adiós Listo Te amo papá Estoy con el muchacho Arre canales Y raza Ya que andamos Grabando De estas Mamalonas Por aquí Les dejo Una 250 Que el cambio De la 250 De la 150 Es el motor Es lo sustancial Cabina Cabina sencilla 4.2 Su motor Pagos 23 En año 2004 Estándar Miren nada más Territas Del cerro Mi José Aquí para toda la gente Que ande buscando Algo sencillito Algo para él Para ella Que no quieran compartir Que digan Yo nada más Mi esposo Esposa Amigo Amigo Amante Y ahí está Raza También hay un posible cambio Y dan diferencia Precio carnalito 93 baros A tratar Raza Título de pedimento ¿Verdad bro? Factura de empresa Facturita de empresa Les dejo el teléfono Raza No duden en marcar Pero en este momento Porque se las pueden ganar Y luego se van a quedar Nada más Chillando Milando Como el chinito Es suya jefe ¿Cuántos ha pido? ¿Cuántos ha pido? 5 7 baritos Placas nuevas Año jefe 95 La segunda La otra era caja californiana Esta es normal Y así como hay De las bien baratitas Raza También encontramos Chulas de precio Chulas para la carga La bien conocida Esta quita En año 2006 Raza Es una camioneta Que viene con baja Nacional Factio original Todo pagado Muelles reforzados Muelles mamalones Más bien no reforzados Así vienen para la carga Dos toneladas Sin lugar a dudas Se puede llevar Estándar todas En 2.4 Su motorcito Ahí tienen los interiores Todito original Todito sabrosito Todito bien Perrillo Para la carga Por esta raza Están pidiendo Nada más Y nada menos Que 170 Baritos A tratar Ahí les dejo El teléfono Contacten Al dueño Porque luego Se las ganan Y nada más Andan chillando Que les quitaron La nizancita Para llevarse El pulquito La barbacha El chimbo Pues bueno raza Iba yo a grabar Esa azulita De ahí Pero no hay nadie Aquí nos encontramos Otra con camper A ver que Cuanto piden Hermano Aprovechito Como estamos Ven día ¿Cuánto? 6 8 varones Por esta con camper Y toda raza Año 83 2.4 Mismo motor Que las actuales Tenencias 23 Cualquier prueba Dice por ahí Posible cambio Caladita y todo Mijos Arre con la que barre Además por ahí Un camper sabroso Para la gente Que quiera ir por aquí Que le quieren echar Las cosas Para que no se mojen Y nada Ahí está un teléfono Raza Para que pregunten Por aquí encontramos Una V8 En 49500 Miren nada más Raza ¿A poco no es Un ofertón? 49500 F150 Automática Y V8 Lástima Que no hay nadie Raza Pero podría haber sido Una muy buena Ofertita Y nada más Mi gente Aquí les dejo La segunda opción Por acá De este estilo De camionetas Estaquitas Con redilas Para llevárselas Donde necesiten Buenas opciones Para la chamba 2001 En factura De empresa Raza Por ahí Por ahí A toda la gente Que anduviera Buscando algo Justamente Pal borrego Pal chivo Pal comercio No Justamente Son buenísimas opciones Cargan bastantes toneladas Mismo motor Transmisión Estándar 2.4 En 4 cilindritos Jalando Chuladísima Razona El precio Aquí se los estoy dejando En este momento Están pidiendo 135 Varitos Por ella Y el contacto Aparece Por aquí En la pantalla Bueno Aquí les dejo Otra opción Razona De estas Bien perritas Para la chamba Justamente En año 2009 Es una Camioneta Que viene Refacturada Placas Del Estado De México 165 Valos Valitos 165 Pavos Para todos ustedes Ahí les dejo El contacto También Interiores En estándar Mamalona Jalando Chido Buena Y ya saben De dos Una y media Dos toneladas Esta no se cuanto aguante Raza La otra me dijeron Que una Sin así Sin ningún pedrín Las aguantaba Cuanto aguantara De estas de peso Carnal Sin que se force Osea que ande chido Una Una y media La aguanta Aguantara Si Pero mínimo una Gracias carnalito Y por aquí tenemos Una en cabinita Sencilla Carnal Cuanto? 140 Esa carnal 100 A decreto presidencial Que es la otra modalidad Para legalizar Las troquitas Que están en la franja O en la zona fronteriza Justamente Clima estándar Pagos al 23 Buen manejito Ahí está el teléfono Mijos Plaquitas de Tamaulipas 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 Esta raza Ya viene con placas Nuevas Del estadito Por acá De las chulas De las actuales Año 2007 Misma capacidad De carga En el mismo espacio No cambia Absolutamente nada Excepto las condiciones La factura La factura Y obviamente El precio Factorita original Ahí les dejo el interior Miren También lo mismo En estas algunas versiones Traen clima Traen este Que más Yo creo que clima La dirección hidráulica Casi la mayoría Es una camioneta Que viene en factura Original Les digo 177 bolas 177 pavos Para toda la raza Que la anduviera buscando Era nada más Raza Perra Mamalona Chingoncita En rines También Camper Demasiadamente Hermoso Es una camioneta Que viene En año 2007 Ya con las placas nuevas Si con pagos 23 Actuales Lo reciente Y además Viene a nombre Del vendedor Se ve muy bonita La neta 2007 Refacturada Empresa compra Empresa vende Raza 178.500 Por esta Hermosita En año 2007 Les dejo el contacto Márquenle ahora Porque si no Luego se las ganan Se van para otro rumbo Se van a la chamba Se van para el norte Para el sur Donde las traen En la mera perriza Por ahí Y racita por aquí Creo que ya habíamos Grabado aquí Con nuestro amigo Buenas tardes La paso así De manera rápida Me daría chance Añito 2016 Para toda la gente Que tenga un presupuesto O que busque Una trocona Más chingona Con más espacio Con más capacidad De carga NP300 Estaquitas Factura original Pagos 23 Verificada Clima Y estándar Como se pudieron Haber imaginado Era nada más Chulísimas Cambiaron bastante Hasta incluso Les digo En tamaño Para cargar Lo que ustedes Ocupen Razona ¿Cuántos están pidiendo Por esta canal? Justamente 276 276 A tratar Aquí les dejo El contacto Directamente Por aquí Con nuestro amigo Para que la vean La busquen La lleven La bajen Lo que necesiten Chulada Pues raza Yo podría pasarme Todo el día Aquí grabando Camionetitas Vean nada más Las filas Que hay F-150 Ninjancitas Cabina sencilla Doble cabina Mamalonas Chonchotas Lo que yo les recomiendo Amigos La neta Es que vengan acá Los esperamos El día miércoles Que es una verdadera Chulada Van a encontrar Desde las troconas Grandes F-150 De las más modernas Y de ahí pues Como vieron Desde la parte de atrás Que está justamente Hasta allá Van a encontrar Pues precios Más chiditos Para todos ustedes Raza Ya estamos por aquí Casi concluyendo En la mera 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 Entrada del tianguis Aquí les encontré Una en chasis Y era nada más Pues que les puedo mostrar Justamente viene así Limpia ¿No? Como sus ojos limpios Así de amor Para que ustedes Ya le monten Lo que quieran La caja que quieran Justamente Es una camioneta En año 2019 Les voy a mostrar Un poco el interior Para que vean Factura original Raza Y están pidiendo 325 Ba-ba-ba-baros Por ella Aquí les dejo el teléfono 325 Factura original En chasis Para que le monten Lo que quieran La mamacina El Power Deezer Y aquí justamente En la mera entrada De este tianguis Tan chingón De los días miércoles Nos estamos despidiendo Espero que estén De lo más De lo más Perro sabroso Que se la estén pasando Muy bien Yo soy Canales Cuídense Hasta la próxima Los quiero un chingo De corazón Gracias Raza Gracias Raza Gracias Raza Gracias Raza